En Canal Sur Podcast, El Llamador. El Llamador. En este podcast del Llamador vamos a analizar la propuesta de procesión magna que ha planteado la Hermandad de la Pastora de Santa Marina para que las glorias protagonicen una gran procesión extraordinaria en el año 2023. Con Juan Mivega. Muy buenas. Y Manolo Luna, ¿qué tal? ¿Qué tal, Frank? El autor intelectual, al menos, de la propuesta es Andrés Martín, el hermano mayor de la Pastora de Santa Marina. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches. Autor intelectual, porque ¿desde cuándo viene usted planteando hacer una procesión magna exclusivamente de las glorias? Bueno, pues vengo precisamente desde el año de la fe. Porque el año de la fe estaba previsto cuando Adolfo Arena Dimitri, pues ahí se aprovechaba esa de coyuntura y se quita de en medio la magna y se saca la Virgen de los Reyes. Pero que no era lo que estaba previsto y hablado. Se vio que la Virgen de los Reyes sacándola del rito del 15 de agosto no es precisamente lo que se requiere. Y desde entonces no he dejado ahí en buscar un momento, una coyuntura o una efeméride como la de este año. O sea que esta procesión estaba prevista para el año 13 y ahora usted quiere plantearla 10 años después. Exactamente. ¿Nace en el seno de la Pastora o también recoge usted la inquietud de otras hermandades de Gloria? Nace en mi pensamiento desde consejero. Pero días antes de las elecciones ya hubo hermanos mayores que se pusieron a hablar conmigo. Me dicen, oye, tengo esta idea. Digo, esta idea también la tengo ahí, pero prefiero que pasen las elecciones del consejo y después lo planteamos. ¿Por qué? Porque no quería que aquello formara parte de ninguna campaña porque la puedes aprovechar uno, la puedes aprovechar otro y además aquello al final. Esto es como los hermanos mayores dicen en la campaña a los que se presentan. Bueno, lo mía llevo que vamos a correr a la Virgen. Es que eso no está en sus manos. Pues esto igual. Esto es algo que no cabía en las manos de ninguna candidatura. Simplemente cabía en las manos, en primer lugar, del consejo epicopal. ¿Y qué es lo que proponen ustedes? Pues lo que propongo precisamente es hacer la magna. Los parámetros son los mismos que los del santo entierro. Estamos haciendo una efeméride, salvando una efeméride que además con más ahínco podría decir que las glorias tendrían más personalidad. ¿Por qué? Pues porque cuando entra San Fernando con toda esa entidad religiosa y demás lo primero que se pone en valor en Sevilla es precisamente la Virgen María. O dulce Virgen María. Aquella famosa frase que se instaura en la ciudad, de ahí la ciudad mariana y demás. Entonces le veía que eso tenía muchísimo más arraigo para lo que se pretende celebrar. Porque la cronología de los hechos, también para que los oyentes lo sepan, usted manda al arzobispado y al ayuntamiento el plan, ¿no? Por así decirlo. Yo explico perfectamente para que quede entendido porque después he visto que he visto cosas por ahí que no tienen ni sentido ni nada. Yo lo primero que hago es, primeramente se trabaja, se trabaja y se estuvo trabajando durante todo el mes de agosto. Esto no fue una noche de insomnio, ni muchísimo menos, ni una calentura. Se estuvo trabajando incluso con personas ajenas a la pastora, así que otros hermanos mayores que yo se les fui mandando, se les fue mandando proyectos, se fue rectificando y con personas ajenas a las hermandades, no a las hermandades, sino ajenas a la pastora o a una hermandad de gloria, explícitamente se manda a personajes de la ciudad con fuerza, ¿no? Con frades. Se les va mandando a uno y otro, se va perfilando el proyecto, que en definitiva el proyecto en sí lo que había era que decir primeramente es que queremos esto, pero también había que puntualizarlo muy bien. Una vez que sí ya se tiene, yo contacto con don Marcelino Manzano, me reúno con él, le presento el proyecto, lo lee, le parece magníficamente, dice lo vamos a estudiar de verdad con mucho cariño, porque a mí me parece hasta bonito esto. Automáticamente yo hablo con Juan Carlos Cabrera también, pensando que estaba aquí en Sevilla, le estaba en la playa, digo, bueno, mira, Juan Carlos, es este tema y te lo voy a dejar en el despacho. Y así fue, se le dejó un sobre cerrado en su despacho. Y al mismo tiempo, como el consejo estaba cerrado, nada más que abrió el día uno, a las 10 de la mañana, estaba el otro sobre, además con carta de recibo. Así que estaba sellada la carta de recibo, donde se le dice más o menos lo que es y se le deja el proyecto. Y así fue todo. Ya después saltó a la prensa. Saltaba la prensa, era fácil que saltara por una razón, porque dentro de todo esto había también una persona que trabajaba en un medio que lo tenía a su alcance. Por mucho que yo lo hubiera ocultado, aquello iba a saltar. Entonces, pues ya saltó. Y eso ha sido en lo que nos hemos movido. Y aquí, hasta el día de hoy, a la espera de que el palacio de su espada diga lo que sea. André, ¿la idea cuál sería? Digamos que las imágenes de Gloria representando los misterios del Rosario. Sí, sí, pero esto tiene su estudio. Yo no planteo ninguna imagen, me refiero yo, en concreto. Pero sí planteo unos bloques. Bueno, la pastora sí, ¿no? Sí y no. Ya, ya no. Yo en esto lo quiero dejar muy claro. Nunca pensé diciendo, la pastora, esto lo voy a hacer para que salga la pastora. Mira, la pastora en el año 28 cumple 325 años, la fundación de la hermana. Así que nosotros vamos a estar dentro de unos años, vamos a estar, sí o no, con nuestra fe. Me dice que no, a mí este tipo de cosas lo hago para mí, no. Quien me conoce sabe que yo lo que he hecho siempre ha sido trabajar para el conjunto de la hermandad de Gloria. Porque el conjunto de la hermandad de Gloria a mí se beneficia de la pastora. Así que no puedo hacer algo así, a ese nivel, para que se beneficie la hermandad solamente. Porque para eso hago algo exclusivamente de nosotros. De hecho, se trabajó mucho para la medalla de la ciudad. Sí, se le iban a dar a las demás, no. Se le iban a dar a quien lo había trabajado, en este caso. Entonces, como te venía diciendo, yo contemplo aquí unos bloques. Primer bloque, las hermandades Fernandinas, no Fernandinas exactamente porque la fundada era San Fernando, pero sí que venían de la mano de ahí, las hermandades Fernandinas. Pues igual tenemos ahí, pues tenemos el Pilar, tenemos la Cabeza, Guadalupe, sí, una serie de hermandades ahí. Después tenemos un segundo bloque, que son las hermandades aquellas de cuando San Fernando entra con las órdenes, pues entra con una serie de órdenes religiosas. Entonces, esas órdenes religiosas, a su vez, traían sus devociones. Su imagen. A través de los Rosarios, los Cármenes, Balvanera, Salamenses. Entonces, es un segundo bloque. Tercer bloque, creo que es la oportunidad para que las hermandades de los barrios, de la periferia, pues lleguen al centro, se les conozca un poquito mejor y a lo mejor de eso se les da otro empaque para que en un futuro las personas, las cofrades vayan a verla a sus barrios. Estamos hablando del Juncal, de la Anunciación. El Candelaria, Anunciación, el Parque Arcosas, creo que eso lo merecen. Son hermandades que están ahí todo el año luchando y quiénes vamos al final. El barrio y los cuatro chalados de siempre, que vemos cualquier cosa de hermandades. Y después, último, que también eso es importante, habría que darle un empaque a todo eso con hermandades ya de peso. Hablamos todos los santos, la salud, la alegría, el amparo. Yo creo que en esos cuatro bloques donde debería estar, y estaría todo representado. El resto de hermandades también estaría contemplado, todo esto es bajo mi prisma, estaría contemplado que con sus sinpecaos participaran en el cortejo. Así que cuando vas a, después ya de ver el pílico, si quieres cómo va el cortejo, o cómo iría el cortejo, pues estaría bien, estaría presente ante la Virgen de los Reyes. Yo una pregunta que le quiero hacer, porque hemos visto la respuesta del Consejo, creo que es una idea, esto de la magna de gloria, muy acertada por lo que usted ha dicho anteriormente, darse a conocer también que mucha gente descubra el mundo de la gloria, que por desgracia es un poco desconocido. Pero hemos visto una respuesta del Consejo, no entregándose. ¿Usted cree que si en vez de Andrés Martín hubiese entregado el informe Pepe Fernández, esto hubiese sido diferente? Pues mira, sinceramente no lo sé, ¿verdad? No lo sé, pero puede haber algo ahí, pudiera haber, pero no me quiero pronunciar en ese parámetro, porque entonces esto es como decir, voy a declarar, declaro aquí una guerra, yo no estoy en ninguna guerra de nada. Sabemos, vamos, sabe mucha gente que yo, esto en mi cabeza venía rondando hace años, entonces, que no podía haber presentado más hermandades conjuntamente, sí, pero había un problema, el mes de agosto era un problema bastante gordo, ¿por qué? Porque yo he llegado a hablar casi con 30 hermanos mayores, he hablado, y todos hemos quedado, en que, claro, que lo de la carrera oficial de Jesucristo no nos conducía absolutamente a nada, eso era, pues, esto es desnaturalizar las hermandades de Gloria, y que sí éramos partidarios todos de hacer una magna. Entonces, ¿por qué no se hace un escrito y hubieran ido todos firmados? Por una razón muy sencilla, pues porque había hermandades que necesitaban hacer un cabildo, hermanos mayores que estaban fuera. Entonces yo le dije, bueno, yo lo voy a presentar, lo hago como iniciativa de la hermandad de la pastora, pero que detrás de la hermandad de la pastora hay, casi 30 hermanos mayores, que al menos a mí, me respondieron afirmativamente, y creo que, si eso lo plantean en el Consejo de Confradía, en un pleno extraordinario de Gloria, vamos, eso va para adelante, va para adelante, porque no creo que nadie lo rechace. Andrés, por eso mismo le iba a preguntar dos cuestiones, ¿le han dicho algún tipo de plazo? Es decir, de aquí a final de año obtendría una respuesta. Y segundo, ¿podría haber algún procedimiento en el que la sección de hermandades de Gloria pediría a la Junta Superior, oye, queremos hacer un pleno para hablar de este tema? No, verá, a mí no se me ha hablado en ningún momento de plazo, eso se ha quedado ahí en estudio, entiendo que ahora mismo, teniendo lo del Santo Díaz Romano, pues, esto es una porágine, que también hay que poner un poquito el freno, entiendo que precisamente ahora, el martes, que hay una reunión, de penitencia para el temer horario, que no es momento de que aquí se hagan declaraciones, una cosa es que el arzobispao lo apruebe, si el arzobispao lo aprueba, entonces habrá que empezar a trabajar en ello. La sección de Gloria, en esta fecha, es una sección que pasando, como quien dice, el mes de diciembre, se queda un poquito más parada, y a lo mejor sería el momento de trabajar, porque ya empezamos con la cuaresma, y sería el momento de trabajar. Ahora, ¿quién lo tiene que trabajar? Lo tiene que trabajar el Consejo de Cofradía, es una propuesta. Pedir eso, es que pedir ahí un pleno extraordinario, ¿para qué? Si no tenemos respuesta del arzobispao, porque ten en cuenta que en el momento que el arzobispao diga que sí, yo ahora digo, ¿y quién le dice ahora que no? Eso no lo veo, lo vería un poquito contraproducente. Lo que pasa es que el arzobispao también va a tomar una decisión en función de la recomendación del Consejo. Eso sí lo creo que va a ser así, eso sí lo creo que va a ser así. Hombre, yo creo que el Consejo debe de mirar por la sesión. Es más, yo creo que el Consejo tenía que haber pillado esto, haber cogido esto como suyo, desde el punto, momento uno. ¿Y por qué? Pues porque entonces quien tendría que estar hablando de esto era el presidente del Consejo o las personas del Consejo, no yo, porque lo único que ha hecho la hermandad de la pastora es presentar una iniciativa de, vamos a hacer, que no es la primera y cuántas hermandades y cuántos hermanos mayores han presentado iniciativas de cosas y después se han llevado a los plenos y se ha llevado al Consejo y se han aprobado. Así que creo que no estamos ante ninguna novedad que ha pillado por sorpresa. ¿Los miembros de la sección de gloria del Consejo, es decir, los consejeros, conocían la propuesta? No, ninguno. Absolutamente nadie ni es consejero tampoco. Porque también quiero dejar claro, nadie conocía la propuesta, esto lo conocíamos. Primeramente, los que estábamos trabajando, algunos miembros de la Junta de la Hermandad, algunos nada más, algunas personas fuera de la hermandad y algunos hermanos mayores. Cuando ya se tiene todo esto así, cuando ya empiezo yo a preguntar a los hermanos mayores si estaban por esto, por la labor, me dijo que sí. La idea de la procesión magna sería montar un recorrido oficial, ¿no? Sí, la idea... Que empezara en la Plaza Nueva, ¿no? No, en la Plaza Nueva, yo, bueno, la idea, yo tengo una idea y puede haber 300.000 más, y eso no quiere decir que la idea que yo tenga es la cabeza en la que se lleve. La idea es Plaza San Francisco, por decirlo de alguna manera, un parquillo, ¿no? Por decir un parquillo, por decir un parco, por decir una mesa, donde estarían las autoridades, en este caso, autoridades civiles y del Consejo, del Ayuntamiento y del Consejo, donde se haría ese recorrido oficial por la avenida de la Constitución, para que ahí no vayan las bandas, puesto que hay que tener en cuenta que los cortejos de Gloria son cortitos, y además, si ponemos banda detrás de cada paso en ese, aquello iba a ser tremendo. Entonces, yo sugiero que haya la banda municipal en una parte de la avenida donde vaya amenizando esa conmachas procesionales, especialmente de Gloria, porque todas las hermandades tienen una será mejor, otra peor, y entonces iría amenizando mientras llegue a un punto. Cuando llegue a ese punto, la hermandad empezaría a rezar el misterio al cual representa, que esto es otra cuestión, hasta llegar a la Virgen de los Reyes y pediríamos que la urna de San Fernando, que esto también lo he hablado a otros niveles, se pediría que la urna de San Fernando estuviera abierta, así que se pudiera descubrir como algo extraordinario, puesto que además lo que se celebra precisamente es el tema sobre la imagen de San Fernando, y llegar allí y allí ya terminara el misterio. a partir de ahí se saldría y cada uno ya con su cortejo, con su desfile, su banda y su historia. Bueno, lo que se ve que está bien pensado para hacerlo la semana que viene si hiciera falta. Es verdad que manejar los cortejos de Gloria no es igual que manejar la masa de los cortejos de penitencia, ¿no? Entonces esto es un volumen que se maneja bastante fácil. Claro, esto después tiene muchos flecos que a mí se me escaparían porque el hecho de que haya pasado por el consejo sé cómo se pueden manejar muchos hilos de estas cosas, ¿no? Pero ahora yo creo que haya un trabajo hecho, ¿eh? Si no se hace para el año que viene ¿se puede hacer para otro año? Es que ya entonces nos vamos al 29 y es que en el 29 ni yo no estoy y no es que yo que tuviera que estar, yo no estoy, no está la mayoría de los hermanos mayores. Pero si usted es permanente, yo siempre estoy en la hermandad que es distinto. Eso, es perpetuo. Yo he vuelto porque se me requirió que volviera y ya está y si tuviera que estar más tiempo yo no tengo problema, yo voy a estar en la hermandad de la pastora. Pero ni está este consejo, es que ni siquiera el subispo creo que sería el último año, son 10 años. El 29. El último año. Bueno, este sí lo van a dejar un rato más. Bueno, pero verá que también vamos a contemplarlo desde ese punto de vista. Si no está el consejo, no está el ayuntamiento, así que verá, 10 años se ha tardado del último que se intentó a este, hace 30 años ya precisamente de que no no ha habido nada de gloria así un poco en conjunto que fue cuando los esplendores cuando allí en San Juan de Dios pues se reunieron y encima los esplendores fueron unos traslados en Andes como más natal creo que del año 80 y tanto 82 una semana mariológica 40 años porque estamos hablando de 40 años dice que la hermandad de la pastora va a cumplir 325 años en el año en 3028 en 2028 3028 ahí sí que no estaríamos ya o como San Fernando estaríamos no más o menos 328 en 300 van a coronar a la pastora para esa efeméride o no porque es algo que siempre ha estado en la hermandad era eso es un anhelo de la hermandad llegado el momento ya siempre pues estaremos ahí a la expectativa de algo pero esto es igual lo que te decía ¿no? ¿puedo ya proponer yo eso? yo puedo mover y hablar cuando llegue el momento el momento no es precisamente el adecuado y moverlo y hablarlo y ya está cuando digan pues sí pues ahí estaremos todos y será anunciado para que yo creo que la ciudad es algo grande puesto que es la única devoción que nace en Sevilla es que todo lo demás es extraído de fuera Andrés para ir comentando ha habido receptividad ¿no? por parte de las hermandades digamos que hasta 30 hermandades de Gloria estudiarían el proyecto ¿no? 30 hermandades de Gloria están de acuerdo en que se haga la magna están de acuerdo en que se haga la magna el cómo se haga todo el mundo sabe que esto porque me dice bueno y también he tenido cosas ¿no? y dice bueno yo lo apoyo si va a la mía yo no sé si va a ir la mía siquiera así que yo esto lo hago para el conjunto de la sesión de Gloria no pensando en la pastora porque la pastora puede ir o no puede ir porque ahora tenemos otro aquí hay un pequeño hándicast que también hay que casarlo las imágenes que se elijan de esos bloques como he dicho tienen que casar con los misterios del rosario así que aquí tiene que cada una tiene que ir casando que es fácil el misterio del rosario son 20 son 20 que es fácil porque doloroso luminoso yo lo he hecho vamos que tiene ya una selección suya no yo he hecho yo he hecho que hermandad puede representar este misterio esta que hermandad puede representar pero no quiere decir que es que porque también el mismo misterio lo pueden representar tres hermandades y los dolorosos también todos todos resulta usted que es un teólogo y todo lo vamos a tener que subir al paso del decreto es que este estudio no es un estudio así de ni de otro está muy estudiado incluso ese tema y después cuando Martín dice que aquí hay aquí hay tres fases en las que yo tengo que presentar esto de alguna manera es conveniente se puede se debe hasta todo eso se le entrega se debe hacer por esto se puede hacer por esto y se debe realizar por esto la de 2013 iba a ser así más o menos no la de 2013 lo que ocurrió se quedó en el cajón simplemente se habló una manera que se iba a realizar pero lo digo aquello fue todo tan es que ni siquiera se llegó a plantear ya se tenía claro que se iba a realizar y que ya el arzobispo estaba un poco enterado de que había esas ganas y de hecho estaba hablado simplemente para empezar vale pues sí vamos a empezar a estudiar pero nunca se pensó ten cuenta que no es igual puesto que aquello era el año de la fe esto es San Fernando son dos cosas muy distintas los detalles de esta propuesta de procesión magna es la voz de el hermano mayor de la confradía que ha hecho precisamente esta propuesta como es la pastora de Santa Marina gracias Andrés Martín por estar en el llamador mucha suerte muchas gracias a ustedes por haberme traído y le digo yo me gustaría que esto lo cogiera al consejo y que sea el que lleve esto a cabo dentro de unos días una nueva edición del podcast del llamador hasta entonces Juanmi hasta la siguiente hasta la siguiente hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima y hasta la próxima ¡Gracias!